Hola, bienvenidos. Estudios recientes presentados por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia dan cuenta de que en el año 2023 el crecimiento de la economía de Antioquia va a estar alrededor del 1.5%. Recordemos que en el año 2022 ese crecimiento rondó el 6.9%, lo que significa que se viene en un proceso de desaceleración, pero no de recesión. Y lograr no caer en recesión es en buena parte gracias a los empresarios que siguen confiando en esta economía y siguen siendo responsables, por ejemplo, de la generación de empleo en la región. Las exportaciones son un punto positivo. Han crecido cerca de 12% comparado con el mismo primer semestre del año 2022. También hay buenas cifras en comercio y en turismo. Pero ¿dónde hay retos? En la industria manufacturera y en mejorar la confianza del consumidor, porque sin ello no se dinamiza el mercado. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia presentó el informe Economía de Antioquia cómo cerrará el 2023, en el que se evidenció que los empresarios continúan jalonando la recuperación pese a la inflación, la disminución de la inversión y la desaceleración en algunos sectores de la economía. No estamos hablando de que estemos todavía en cifras negativas. Se calcula que el PIB del departamento para el final del año estará alrededor de 1.5. Hay sectores más afectados, el sector de la construcción, el sector de la industria. Y estos dos sectores impactan mucho el crecimiento económico. Entre los aspectos positivos se destacaron el comercio, en donde el empleo creció 2.7%, también el sector turismo, en el que las ventas se incrementaron 6.4%. La tasa de desempleo en Medellín y el Valle de Aburrá llegó a un dígito, a 9.2%, ubicándose como la segunda más baja entre las 13 ciudades y áreas metropolitanas del país. Todo este empleo está jalonado por el sector privado, porque cuando vemos cuáles son los sectores de la economía que crecen, dónde están haciendo inversión, son las empresas las que jalonan el empleo. La gente sigue, afuera sigue viendo Medellín y Antioquia como una región con mucha capacidad, con un sector privado muy fuerte, que ayuda a que las coyunturas se puedan superar y eso genera confianza. En cuanto a la creación de empresas, se constituyeron 17.985 unidades productivas entre enero y julio de 2023. Para acompañar a esta economía que no se detiene y no se rinde, la Cámara de Comercio ha diseñado unas rutas para fortalecer el tejido empresarial a los empresarios a fin de cuentas. Son las rutas por la microempresa, la formalización, la internacionalización y la transformación digital. Para ello ha destinado una inversión de 12 mil millones de pesos. Las cuatro rutas de fortalecimiento empresarial impulsadas por la Cámara trabajarán por la formalización e incremento de la productividad de la empresa micro, promoverán la esparción y sostenibilidad de las empresas en el mercado, la adopción de tecnologías basadas en herramientas digitales y el fomento de la exportación para operar a otros mercados de manera exitosa. Tenemos todo un paquete de desarrollo empresarial, pero hemos en este momento resaltado cuatro rutas que creemos que son las que nos permiten actuar más rápido en todo este tema. Una es de apoyo a las microempresas desde el punto de vista de la creación de capacidades y otra es la ruta de la formalidad. Tenemos una tercera ruta que es la de la transformación digital. Llegó para quedarse, definitivamente hoy eso es una obligación. Y la cuarta ruta que es la de la internacionalización. Las exportaciones siguen creciendo y por eso creamos la ruta para la internacionalización, para consolidar ese comportamiento y por esa vía seguir ayudando al desarrollo de la economía. Apoyo muy claro a la microempresa en términos de transformación digital, en términos de acceso a mercados, el sector agroindustrial que ya hablamos es muy importante y buscar una política de sostenibilidad para el sector manufacturero. Para retomar la senda de crecimiento será necesario afianzar temas relacionados con la innovación y la transformación en la base productiva, adoptar una política que promueva la especialización de la industria manufacturera e impulsar la producción agroindustrial muy determinante para la seguridad alimentaria. Los retos urgentes de la región, incluso las preocupaciones que deberán atender los nuevos gobernantes, así como desafíos en temas de conectividad tanto física como virtual, todo está condensado en este informe que usted puede descargar en Camaramedellín.com. En Conexión Cámara será hasta una próxima oportunidad en que nos encontremos. ¡Suscríbete al canal!